Arroyito de aguas cristalinas Donde nos bañamos juntitos los dos Bajo un cielo azul primoroso Su cuerpo temblando me daba su amor Este tiempo que solo he pasado Yo bajo el arroyo para recordar Que el amor que dijiste ser mío En brazos de otro lo fuiste a dejar Ya me voy de este rancho muy triste Pues no quiero volverte a mirar Hasta el norte me voy de mojado A ver si allá lejos te puedo olvidar Música Solo siento a mi madre querida Que a solas por su hijo tendrá que llorar También pienso que aquí en las cantinas Hasta al verme tomando no me ha de durar Música Ya me voy de este rancho muy triste Música 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 Música